En el segundo ejemplo, tenemos ahora una viga incantilibre con carga uniformemente distribuida en toda su longitud L y aquí está el cálculo de la reacción, este apoyo tiene un momento de empotramiento como reacción si no existiera ese momento de empotramiento, la viga giraría y estaría en movimiento de cuerpo libre o de cuerpo rígido ¿Qué pasa con esta viga? Pues lo primero, el primer paso que en el otro ejemplo le tuvimos como previo es hacer un corte y este corte va a ser válido en toda la longitud y vamos a tener el apoyo, yo hago el corte y veo las cargas ¿Qué carga veo? Pues la distribuida uniforme que vale W ahora esta es una distancia X y ¿qué más se ven? Se ven la reacción R-A y el momento de empotramiento ¿Qué más? Pues aparecen las fuerzas internas B, que ahorita no me interesa mucho, pero sí me interesa la M para la ecuación de momento entonces escribamos directamente suma de momentos aquí en el corte saben que esta carga distribuida se va a concentrar acá y vale lo que es el área de ese rectángulo X por W, WX y está exactamente la mitad, X medios entonces hago suma de momentos ahí, igual a cero tengo R-A por X, negativo, más el momento de empotramiento ¿Qué más? más W por X, por X medios, más la M, que es la fuerza interna ahí despejando M, aquí llegamos todo esto pasa del otro lado con signo cambiado R-A menos momento de empotramiento menos WX cuadrada sobre 2 ¿Están de acuerdo? esta es mi ecuación M para esta viga ahora la voy a integrar dos veces con la ecuación de Bernoulli recuerden que el momento de empotramiento yo lo habíamos calculado y vale WL cuadrada sobre 2 y que R-A vale W por L ¿ok? la podemos sustituir entonces la ecuación es E-I B-B' igual a M ¿cuál es M? es toda esta ecuación sustituimos E-I B-B' igual a R-A por X dejémoslo así para no complicar ahorita la ecuación menos momento de empotramiento que es una constante que vale WL cuadrada sobre 2 menos WX cuadrada sobre 2 integrando una vez con respecto a X ¿cómo queda? E-I B' es igual a R-A por X cuadrada sobre 2 otra vez X integral menos el momento de empotramiento que es un valor por X menos WX cúbica sobre 6 más E1 ¿ok? integramos otra vez R-A por X cúbica sobre 6 menos momento de empotramiento que es una constante por X cuadrada sobre 2 menos WX cuarta sobre 24 más C1 más C1X más C2 ¿ok? esta sería la ecuación de la deflexión si no tuviéramos C1 y C2 pero no está completa porque ahí no sabemos cuánto van C1 y C2 entonces necesitamos las condiciones de apoyo de frontera o condiciones iniciales de valor inicial se conoce tenemos este apoyo ¿algo de qué dijimos hace rato de este tipo de apoyo? ¿cuánto vale? si esto se va a deformar así ¿cuánto vale aquí su deflexión? cero ¿y cuánto vale qué más? si pendiente también es igual a cero cuando X es igual a cero entonces estas dos condiciones ¿cómo se expresan en forma matemática? la deflexión cuando X es igual a cero es igual a cero y la pendiente o la derivada en la deflexión es igual a cero cuando X es igual a cero son mis dos condiciones que voy a usar con estas ecuaciones si esta es mi ecuación 1 esta es mi ecuación 2 y esta es mi ecuación 3 la primera de deflexión la uso con qué ecuación? ¿bárbara? con la ecuación ¿con la ecuación cuál? la 3 muy bien ok me muevo voy a poner un movimiento brusco entonces voy a usar esta que dice la deflexión cuando X es igual a cero es igual a cero en ecuación 3 es esta entonces yo tengo que la deflexión B vale cero es decir cero es igual tengo RA por X pero X vale cero en esa condición entonces aquí vale cero aquí vale cero aquí vale cero y aquí vale cero entonces ¿cuánto vale? c2 más c2 por lo tanto c2 igual a cero ok la segunda condición inicial es la pendiente cuando X es igual a cero es igual a cero ¿cuál le vamos a hacer? ¿en cuál? ¿en cuál Veroneca? la 3 ¿cuál de estas 1, 2 o 3 te da la pendiente? esto da la deflexión esta da la pendiente y esta da el giro rotación entonces en la 2 entonces en la 2 voy a sustituir X igual a cero en todo donde haya X y B' vale cero o sea esto vale cero entonces ¿qué me queda? E y por la pendiente bueno aquí va la condición B' cuando X igual a cero es igual a cero en ecuación 2 pero esto vale cero es igual a RA por X cuadrada pero X vale cero pues vale cero menos momento de empotramiento por X pero X vale cero cero menos WX cúbica pero X vale cero cero más C1 por lo tanto C1 ¿cuánto vale? cero ok entonces tenemos C1 y C2 igual a cero por lo tanto por lo tanto mi ecuación final de deflexión es cual RA por X cúbica sobre 6 menos el momento de empotramiento que es una constante una reacción es un valor constante entre 2 menos W X cuarta sobre 24 C1 y C2 valen cero y esta es mi ecuación final para cualquier valor comprendido entre X y L sabiendo que el momento de empotramiento vale WL cuadrada sobre 2 ya lo calculamos al inicio y que RA vale W por L se sustituyen teniendo valores pues esto es bien fácil ok dudas ¿no? ¿qué hay de nuevo esto con respecto al ejemplo anterior en la viga con dos soportes? este apoyo tiene que la pendiente es igual a cero es lo que se deben de llevar de este ejercicio siempre que hay un apoyo fijo hay una reacción de empotramiento que no podemos escapar y debemos siempre calcular y hay además el dato que la pendiente aquí permanece recto quizás el dibujo no lo porque es un apoyo fijo que no permite la rotación ok bueno nos vemos gracias 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 Gracias.